ilustrando con la información que nos va a presentar. Buenas noches para todos. Un saludo especial y cordial para cada una de las personas que se encuentran esta noche en esta reunión de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Mi nombre es Miriam Esmeralda Aristizábal López, soy ingeniera forestal, soy la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y en este momento traigo a todos ustedes también un saludo cordial de los integrantes ingenieros forestales de la Junta Directiva de la Asociación. Pues nuevamente bienvenidos todos a esta importante reunión que es nuestra primera jornada de charlas y talleres virtuales que realiza la ACIR Nacional. Esta jornada la hacemos en torno a los 63 años que lleva de creada la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Consideramos que es una forma sencilla en la que la asociación y sus profesionales puedan llegar a diferentes actores en este caso y en este momento, ingenieros forestales, profesionales del sector forestal, que va a permitir que se actualice alguna información que tiene aspectos técnicos, aspectos científicos, aspectos académicos. Consideramos que a través de los profesionales que están apoyando esta jornada de talleres y charlas podamos lograr interactuar con nuevos conocimientos o afianzando conocimientos que tenemos en diferentes sitios, en diferentes momentos y que podamos entre nosotros tener acercamientos que nos lleven a un mismo fin. En este momento, la Asociación de Ingenieros Forestales inicia la jornada con 12 charlas de importancia para el sector, entre las que destacamos, la que inicialmente nos va a dar el ingeniero Francisco Torres, oportunidades para la ingeniería forestal en la década de la restauración de ecosistemas. Igualmente, vamos a hacer otras charlas como está la presentación del libro de árboles y semillas para la región cafetera del norte de los Andes, las reservas naturales de la sociedad civil y su rol en la gestión forestal, los trámites y elaboración de estudios para el aprovechamiento forestal sostenible de bosques naturales, el traslado de árboles de gran tamaño en Colombia, experiencias en el traslado de árboles, tasas de supervivencia y resiliencia de las especies en la ciudad de Bogotá, la tecnología del Light Detection and Raining LiDAR, los planes de poda para el arbolado urbano, el manejo forestal sostenible en el departamento del Caquetá, la cría de insectos, un proceso de restauración integral de los bosques y finalmente, en el mes de diciembre, las herramientas para el análisis de datos en el manejo forestal sostenible. Estas charlas serán dadas por profesionales con amplio conocimiento y expertos en los diferentes temas que acabo de mencionar. Para todas las personas que ingresen, que asistan a las charlas, los ingenieros que las dicten van a atender las inquietudes y van a estar a la disposición de cada uno de ustedes. En el caso de que, si la charla es definitivamente de su interés, deseen profundizar en alguno de los temas que tienen que ver con estas charlas o con los talleres que se van a dictar. Igualmente, pues, nuevamente agradezco el deseo de participar, la presencia de ustedes acá. Son todos muy bienvenidos. La verdad es que espacio como este que tenemos en el día de hoy, en la noche de hoy, y otros espacios que estaremos tratando de promocionar para los ingenieros forestales y otros actores del sector se puedan dar y todos ustedes y muchos más puedan asistir no solamente virtual, sino también presencial. Esperamos que las condiciones nos sean dadas para que podamos asistir también presencial, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en diferentes regiones del país, donde podamos, todos nosotros, apoyarnos, tanto como conferencistas, como profesionales que asistamos a las charlas o a las reuniones y talleres. Contar con la presencia virtual como presencial, si las condiciones, nuevamente lo digo, lo permiten. También quiero decirles que la Asociación de Ingenieros Forestales tiene en la ciudad de Bogotá su sede, en las cuales, cuando deseen, podrán asistir. Estas instalaciones, en estas instalaciones, serán todos ustedes muy bienvenidos. Tanto aquellos profesionales que están afiliados a la asociación como aquellos que aún no lo han hecho. Esperamos que todo esto que iniciamos el día de hoy les motive para que sean parte de la asociación, para que ustedes mismos también apoyen este trabajo que iniciamos el día de hoy de la asociación, para que entre todos logremos formar un país ambiental y forestalmente mejor, para que lleguemos a todos los rincones de nuestro país, a todos los rincones de las regiones donde pertenecemos cada uno de nosotros. Les esperamos complacidos, complacidos realmente para nosotros. Estar en este momento aquí con nosotros es de una felicidad grandísima porque creemos en los ingenieros forestales que están en nuestro país y fuera de él. Son personas que han estado batallando, han estado dándola toda para trabajar y sacar adelante este gremio de los profesionales que tiene Colombia y que podemos tener una Colombia mejor desde las regiones, para las regiones y para nuestro país. Bueno, no me queda más que decirles que espero que la charla que el ingeniero Francisco les va a dictar el día de hoy. Él también es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación. Con él iniciamos esta jornada. Cualquier inquietud, cualquier pregunta pueden hacerla con toda la confianza, sin ninguna preocupación. Para eso estamos aquí. Y pues, ingeniero Francisco, le deseo todos los éxitos para todos, el mejor entendimiento. El ingeniero Germán va a estar con ustedes, ingeniero Germán Corzo, también asociado de la ACIP y miembro de la Junta Directiva Nacional. va a estar apoyando toda la actividad para que ustedes y el ingeniero Francisco puedan tener un buen momento en este trabajo que vamos a tener en este taller en el día de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Germán Tobar y pues voy a ser el moderador esta noche. Un saludo a todos los colegas asociados y no asociados. A los no asociados, pues los invitamos y refuerzo, digamos, esa invitación que hace nuestra presidenta para que nos acompañen y podamos compartir durante todo este segundo semestre este espacio de conocimiento. Pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Les voy a hacer la presentación del ingeniero Francisco Javier Torres, ingeniero forestal de la Universidad Distrital, que se graduó en 2002, con tesis reconocida con carácter meritorio, mágister en administración en 2008, de la Universidad de La Salle, doctor en administración este año, en 2022, de la Universidad Externado de Colombia, con cursos técnicos cortos en Brasil y Argentina sobre restauración ecológica, semillas y viveros forestales, silvicultura y minijardines clonales, y además es diplomado en consultoría empresarial. Recibió por parte del Jardín Botánico de Bogotá el reconocimiento mutis en el año 2019, la gestión ambiental por Bogotá en la categoría de generación de conocimiento y en la subcategoría de investigación. Desde el año 2014, se desempeña como jefe del proceso de restauración ecológica de bosques ecotropical desarrollado en la Fundación Natura para la Central Hidroeléctrica del Quimbo sobre un área de 11.079 hectáreas en las que se busque identificar las estrategias de restauración ecológica más efectivas para la sucesión de la vegetación natural a través de procesos de investigación básica y aplicada. Es investigador principal del proyecto Fortalecimiento de los Procesos de Restauración en Áreas de Distribución de Bosque Seco en el Valle Geográfico del Río Magdalena, considerando bases ecológicas y ciencia comunitaria. Proyecto de investigación aprobado por el Ministerio de Ciencias en el marco de la convocatoria de beneficios tributarios de 2020 a 2022. Entonces, todo un reconocimiento para el ingeniero Javier, Francisco Javier Torres, y pues mucho éxito en la presentación que a continuación nos quiere compartir. Algo así como restaurecen ecológica y oportunidades para la ingeniería forestal. Muy amable, Francisco. Siga, por favor. Buenas noches, hermano y Miriam. Muchas gracias por la introducción y gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Me dicen si pueden ver la presentación para que podamos iniciar. Un segundo, por favor. Mientras ya observamos la presentación en la pantalla, quiero compartir la mecánica. Vamos a escuchar al ingeniero Francisco Torres y vamos a anotar las preguntas y al final, levantando la mano, con mucho gusto procederé a dar la palabra para que puedan hacer su perspectiva pregunta. Muchas gracias. Bien. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Francisco. Ya se ve. Sí, sí. Ya se ve. Bueno. Esta es la situación ahorita en el planeta, ¿no? Tenemos, estamos saliendo de un, de una crisis por el COVID-19, la pandemia, y detrás de esa crisis del COVID, pues tenemos una recesión que está manifestándose con la inflación de muchos productos. Hay una guerra en Ucrania. Pues digamos, una situación difícil en el planeta. Son las dos crisis que en este momento se están atravesando en nuestro planeta, ¿cierto? En su momento nos decían que lavarnos las manos era suficiente para, digamos, no contagiarnos de COVID. Vimos que no era así tan sencillo como solo lavarnos las manos. Pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, tenemos otras dos crisis globales más grandes y que vienen creciendo y se vienen gestando, que es la crisis climática, el cambio climático y la crisis de pérdida y colapso de la biodiversidad. Esto es como para ilustrar un poco en qué situación está el planeta en este momento. El último informe del IPES y del IPCC en conjunto que hicieron nos dicen que tenemos dos crisis globales simultáneas en este momento. Ya todos los estudios dicen que el planeta se está calentando, se ha venido calentando desde 1850 más o menos 1.1 grado se ha calentado por actividades humanas, producto de las actividades humanas por encima, digamos, de la temperatura normal que traía el planeta y que en los próximos 20 años va a seguir aumentando la temperatura a nivel mundial. Se espera que llegue el incremento hasta 1.5 grados en los próximos 20 años y esto pues está afectando o va a afectar el bienestar de al menos 3.200 millones de personas que habitan en el mundo. Puede costar más del 10% del producto bruto anual a nivel mundial esta crisis climática. De otra parte tenemos que la transformación de los ecosistemas ha generado una tendencia de pérdida irreversible de biodiversidad a nivel mundial. Esto principalmente en las últimas décadas. Entonces, esta tendencia se tiene que revertir para que pueda mantenerse la biodiversidad en el planeta. Se estima por la FAO que entre 2015 y 2020 la tasa de deforestación mundial fue de algo así como 10 millones de hectáreas de pérdida de bosques por año. Como medidas para mitigar esta pérdida de biodiversidad y esta crisis climática se está hablando de las soluciones basadas en la naturaleza que son acciones que pueden ayudar a reducir la pérdida de biodiversidad entre las cuales encontramos reducir el consumo de productos producir de manera sostenible reducir la contaminación adaptación al cambio climático y está la conservación y restauración de ecosistemas. Doblar esta curva de pérdida de biodiversidad y la curva de incremento de la temperatura son digamos de los propósitos más urgentes que tiene el planeta en este momento. También tenemos que en 2015 las Naciones Unidas adaptaron una agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son 17 y solo se pueden cumplir estos objetivos si se cumplen los objetivos relacionados con la naturaleza que son el ODS 6 que es agua limpia y saneamiento el ODS 13 que es acción por el clima el ODS 14 que es vida submarina y el ODS 15 que es la vida de ecosistemas terrestres. Específicamente en este objetivo nos dicen que se debe gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener y revertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El éxito de este objetivo de 15 está ligado a la restauración de ecosistemas entonces es muy importante digamos se vuelve muy importante la restauración de ecosistemas tanto para mitigar la crisis climática en la pérdida de diversidad como cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. En Colombia mediante COMPES 39-18 de 2018 se establecieron las metas y las estrategias para el cumplimiento de esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Bien por otra parte tenemos que la restauración ecológica se define como el proceso en el cual se ayuda a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado dañado o destruido. Esta es la definición que adoptó la SER que es la Sociedad de Ecología y la Restauración la Sociedad Internacional de Ecología y la Restauración es una estrategia de carácter interdisciplinario en la cual se articula el conocimiento científico y tradicional para gestionar los ecosistemas es una disciplina relativamente joven ha surgido separada de la ecología a partir de la década del 80 y ha venido evolucionando rápidamente y cada vez toma mayor relevancia en la agenda medioambiental a nivel mundial como les decía es una de las soluciones basadas en la naturaleza más económicas y rápidas de implementar para combatir el cambio climático y la pérdida de diversidad debido a esto digamos a esta importancia que está tomando la restauración las Naciones Unidas declaró la década mundial para la restauración de los ecosistemas en el año 2021 hasta el año 2030 así exactamente un año más o menos en julio se declaró la década mundial de la restauración y esta década lo que busca es incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas que han sido degradados y destruidos como medida para luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria el suministro de agua y la biodiversidad en el planeta hay iniciativas de restauración a nivel mundial en todos los continentes en este momento tenemos una iniciativa desde la convención de biodiversidad del año 2015 en la cual se propuso la restauración de 15% del planeta de las áreas disturbadas en el planeta la iniciativa del reto de Bonn donde se propuso que se restauraran 350 millones de hectáreas para el año 2030 en Europa se tiene una propuesta de restauración de 30 millones de hectáreas también para el año 2030 en África se llama Afro 100 donde se busca la restauración de 100 millones de hectáreas para América Latina tenemos la iniciativa 2020 donde se propuso la restauración de 20 millones de hectáreas para el año 2020 inicialmente pero se replanteó esa meta al año 2030 donde Colombia se comprometió con un millón de hectáreas en esta iniciativa tenemos a nivel nacional ya un plan nacional de restauración que se formuló en el año 2015 el plan nacional de desarrollo que terminó con el gobierno anterior donde se propuso la restauración de 301.900 hectáreas y la siembra de 180 millones con la década de las Naciones Unidas para la restauración se han presentado se han propuesto planes de acción para la década para los diferentes continentes para América Latina ya hay un plan de acción que se formuló por las Naciones Unidas en esta década de la restauración se estima que si se llegaran a restaurar esas 350 millones de hectáreas se podrían generar hasta 9 billones de dólares estadounidenses en servicios ecosistémicos se podría eliminar de la atmósfera entre 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero y en el solo caso de Estados Unidos se estima que puede llegar a generar hasta 3.8 millones de puestos de trabajo en actividades de restauración Estados Unidos en este momento tiene una meta de 300 de 3 mil millones de árboles creo que es para actividades de restauración en Colombia pues como les decía se propuso un millón de hectáreas la iniciativa 2020 tenemos en este momento más de 6 millones de hectáreas que han sido priorizadas para ser restauradas esto fue un estudio que hizo ETER en 2018 y tenemos una serie de inversiones por compensaciones ambientales y otros frentes de financiación en las cuales se contempla hacer acciones de restauración en diferentes ecosistemas a nivel mundial como les decía la restauración ha venido teniendo mucho auge en los últimos años en esta curva podemos ver las publicaciones en Scopus registradas en Scopus a nivel internacional en los últimos años vemos como desde el año más o menos 2000 1999 2000 empezó a crecer esta curva y se mantiene una curva creciente hasta el presente a nivel mundial pues se está trabajando en casi todos los países la restauración y se están dando publicaciones diferentes tenemos unos documentos que son como orientadores que han sido presentados por la SER la Sociedad de Ecología de la Restauración donde están los principios de la SER que fueron formulados en el año 2004 se formularon en el año 2016 unos estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica donde se incluyen los principios y conceptos claves esto está ya en español estas publicaciones en el año 2019 se publicó una segunda versión de principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración en la primera versión se le dio un énfasis sobre todo a los temas ecológicos para recuperación de los ecosistemas en la segunda versión ya se incorporaron temas más temas de carácter social y de sostenibilidad de los procesos de restauración también hay unos principios para la restauración de ecosistemas que se formularon de la mano con la década mundial de la restauración el plan de acción para América Latina y el Caribe que les mencionaba tenemos el plan de restauración aquí en Colombia se hizo un documento en el año 2014 en el cual se revisaron algunos proyectos realizados desde el año 1951 relacionados con restauración propiamente no tenían ese título en 1951 no se ha hablado de restauración pero se ha hablado de conservación de suelos de recuperación de suelos de regulación hídrica entonces se revisaron proyectos desde 1951 hasta el año 2002 donde se encontró que la mayoría de los proyectos eran pequeños de menos de 100 hectáreas eran la mayoría realizados por instituciones de gobierno o sea liderados por entidades de gobierno como corporaciones autónomas el mismo ministerio y otras entidades públicas muy pocos realizados por empresas o por ONGs particulares en el año 2012 tuvimos la posibilidad con la Fundación Natura de hacer la evaluación del programa SINA2 que tenía un componente de conservación y restauración manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas en este SINA2 se propuso la restauración intervenir más de 20.000 hectáreas mediante diferentes herramientas de manejo del paisaje y se hicieron convenios con corporaciones autónomas esto fue un crédito del BID del Banco Interamericano de Desarrollo por 25 millones de dólares allí se encontró que las actividades que se habían realizado sin tener el título de restauración en la práctica muy pocas alcanzaban digamos a cumplir como actividades de restauración aquí principalmente se hizo actividades de reforestación protectora que era lo que tradicionalmente se venía haciendo en el país antes de estos programas que pena que le interrumpa creo que hay alguna persona que está tratando de ingresar ok ok un segundo un segundito aquí miramos personas personas no no tengo aquí personas pendientes miren no no tengo aquí pendientes pendientes ok ya me avisa si vuelven a si señor yo le aviso ok entonces continúo aquí en la presentación bien les estaba mencionando el caso del SINA2 el programa del SINA2 aquí se encontró que se hicieron intervenciones en más o menos 295 municipios muy dispersas áreas muy pequeñas casi que eran 4 o 5 hectáreas por municipio no tenía digamos un seguimiento y no se pudo verificar digamos a largo plazo que se cumplieran los objetivos que se han propuesto en este programa hicimos también la evaluación y seguimiento a los proyectos de restauración ecológica que desarrolló el distrito capital la secretaría de ambiente inicialmente el DAMA y luego la secretaría de ambiente desde el año 2005 hasta el año 2013 allí se evaluaron varios proyectos de restauración ecológica y se encontró que estos proyectos tenían una implementación con pocas especies digamos concentraban la mayoría de las siembras en 5 o 6 especies que eran especies digamos más fáciles de conseguir en los viveros y había poca diversidad frente a la diversidad digamos que se tiene aquí en cerca de Bogotá tenemos una línea de tiempo sobre restauración ecológica y antecedentes de la restauración la restauración pues como les decía se ha venido desarrollando con más fuerza en las últimas décadas pero se viene hablando de restauración desde 1949 con Aldo Leopold la SER se conformó la Sociedad de Ecología de la Restauración se conformó en 1987 se presentaron los principios de restauración en el año 2004 con la SER aquí en Colombia se creó una red de restauración colombiana en el año 2007 también se creó una sociedad iberoamericana y el Caribe de Restauración la publicación de CIFOR de Murcia y Guaribata es de 2014 sobre la restauración en Colombia el Plan Nacional de Restauración es de 2015 y hay otras pues hitos más recientes en Colombia ya se han realizado varios congresos nacionales de restauración tenemos programado un cuarto un quinto congreso colombiano de restauración para el año 2023 este fue aplazado por pandemia porque se iba a realizar en el año 2021 pero por la pandemia no se puede realizar y a nivel mundial ya se han realizado nueve conferencias mundiales sobre restauración ecológica la última fue en junio 2021 en Canadá ya se han hecho cinco congresos ciudadanos americanos y del Caribe de restauración ecológica el último congreso colombiano fue en la ciudad de Florencia en el año 2018 aquí tengo una línea de tiempo entre las plantaciones forestales protectoras y la restauración ecológica en Colombia entonces si vemos la restauración se empezó a trabajar mucho más en las últimas tres o cuatro décadas pero en Colombia específicamente en plantaciones forestales protectoras venimos trabajando desde el año 68 o antes inclusive cuando se creó Inderena y se empezaron a hacer plantaciones protectoras en Colombia no se concebían como restauración como tal sino plantaciones protectoras con un criterio muy parecido a lo que se hacía en las plantaciones comerciales se tuvo un plan verde que fue entre el año 1999 y el año 2002 se formó un plan nacional de desarrollo forestal en el año 2000 en este plan nacional de desarrollo forestal ya se incluyó el concepto de restauración forestal aunque no se desarrolló tenemos el programa SINA1 que fue de 2002 a 2004 el SINA2 que fue de 2004 a 2012 como les decía en el 2012 se creó el ANLA la autoridad de licencias ambientales donde muchas de las compensaciones que se asignan están por restauración ecológica también hay un manual de compensaciones que se creó en el año 2012 tenemos diferentes entidades que han venido desarrollando proyectos de restauración en Colombia en el año 2014 iniciamos el plan de restauración de bosques ecotropicales y en el año 2018 se creó una mesa nacional asesora de restauración ecológica que solo funcionó por dos años y no se volvió a convocar desde el año desde diciembre del año 2019 no se ha vuelto a convocar también se creó ya un programa de maestría en restauración ecológica en la Universidad Javiana en el año 2019 y este año para el segundo semestre se va a iniciar una especialización en restauración ecológica en la Universidad del Tolima esta es la primera corte digamos de esta especialización que se va a abrir a partir del segundo semestre de este año bien aquí tenemos un pequeño paralelo entre las plantaciones protectoras y los procesos de restauración esto es importante mencionarlo porque si bien en los títulos de muchos proyectos se habla de restauración en la práctica todavía se siguen aplicando se siguen estableciendo plantaciones protectoras como las que se están haciendo históricamente por las entidades públicas como las corporaciones autónomas entonces ¿qué pasaba ahí? que no se definieron los objetivos de restauración frente al ecosistema de referencia y la trayectoria sucesional que se espera de esos procesos de restauración en un proceso de restauración es muy importante definir estos objetivos antes de iniciar la intervención hay que hacer un buen diagnóstico y definir hacia dónde se quiere llegar con ese proceso de restauración dependiendo del tipo de ecosistema si es un bosque un arbustal un herbazal si es áreas de páramo si son humedales si son manglares en las plantaciones protectoras teníamos unas plantaciones homogéneas con muy pocas especies que eran casi las que se podían conseguir en vivero tres, cinco especies en algunos ecosistemas hasta diez especies pero la siembra era similar a las plantaciones tradicionales con densidades de mil cien árboles por hectare y las distancias de tres por tres que era lo que se utilizaba para las plantaciones comerciales de pino o de eucalipto la restauración busca que se eran plantaciones más heterogéneas más diversas que se represente parte de la diversidad del ecosistema que se quiere restaurar entonces por lo menos en Brasil hace unos años mínimo se trabajaban con 80 especies para hacer procesos de restauración en la mata atlántica entonces nosotros en Colombia en los ecosistemas tenemos una diversidad muy alta de especies arbóreas deberíamos trabajar por lo menos con un 50 o un 40% de las especies de cada ecosistema para tener una mayor diversidad no limitarnos a unas pocas especies que se pueden propagar las densidades de siembra también cambian ¿por qué? porque cada ecosistema es diferente en cada región tiene un comportamiento diferente y mantener esa distancia de 3 por 3 y 1.100 plantas por hectárea para todo el país pues no es lógico entonces en Brasil o aquí de hecho en Colombia en el plan de restauración de bosque seco nosotros trabajamos densidades diferentes y estamos ensayando diferentes densidades para ver cuáles son las más apropiadas en este momento tenemos ensayos con distancias entre plantas de 1.5 2 metros 2.5 metros estamos evaluando los resultados de estas diferentes densidades entonces cada ecosistema y cada región debería tener unas distancias y unas densidades diferentes de acuerdo al ecosistema y al escenario que se está trabajando en restauración nosotros por lo menos tenemos en el plan de restauración de bosque seco tenemos un escenario de pastos abiertos donde trabajamos una densidad de 1.850 plantas por hectárea en pastos arbolados trabajamos 1.000 plantas por hectárea en arbustales trabajamos 600 plantas por hectárea y en bosques intervenidos trabajamos 100 plantas por hectárea en enriquecimiento con especies valiosas que han sido extraídas normalmente las plantaciones protectores se hacía una única intervención en la siembra y unos mantenimientos se programaban a un año o a dos años pero aquí en la restauración a veces se necesitan varias intervenciones y combinación de estrategias de diferentes estrategias de intervención de siembras en las plantaciones protectores muy poco se priorizaron especies amenazadas porque se propagaba y se sembraba lo que se conseguía en vivero y las especies amenazadas generalmente no se consiguen fácilmente semilla y no se propagan en vivero en grandes cantidades entonces por eso nos estaban utilizando en la restauración debemos fomentar el uso de especies amenazadas identificar fuentes semilleras manejarlas y reintroducir estas especies en las regiones donde ya no están tratando de tener una buena representación genética de estas especies muchas veces no se hizo monitoreo y seguimiento a estas plantaciones protectoras simplemente se sembraba y se hacían los mantenimientos y se dejaba allí en restauración uno de los componentes fundamentales de la restauración es el monitoreo y seguimiento permanente al proceso para poder definir si se están si está el proceso avanzando hacia donde se quiere y si no poder hacer un manejo adaptativo para poder orientar o reorientar lo que está digamos resultando en el proceso de restauración se tenía desconocimiento de la ecología de las especies de los gremios ecológicos de las especies en muchos casos entonces hay especies que prefieren la luz otras que prefieren la sombra y esto nos indica cómo utilizarlas en los procesos de restauración habrán especies que se pueden utilizar en recuperación de pastizales abiertos pero también habrán especies que solo puedan ser utilizadas en áreas donde ya hay algo de vegetación y si se siembran en pastizales abiertos la mortalidad es muy alta eso pasaba mucho en las plantaciones protectoras cuando sembramos por lo menos el roble a plena exposición en la zona fría cuando sembramos el caracolí en las zonas cálidas a plena exposición estas especies tienen una mortalidad casi el 90% en estas condiciones porque no toleran la plena exposición son especies que necesitan sombra en su etapa inicial y así con muchas especies nativas que no fueron bien seleccionadas o bien ubicadas en el sitio más apropiado en las plantaciones protectoras normalmente se hace un manejo tradicional y homogéneo para todas las especies en vivir en restauración debemos empezar a hacer un manejo diferenciado por grano ecológico y por tipo de especies dependiendo del escenario que se va a trabajar entonces las especies que van para áreas de pastizal deben tener menos riego más radiación directa del sol las otras deben tener un cuidado diferente porque van para otras condiciones la siembra y mantenimiento en las plantaciones protectoras era homogéneo y tradicional o sea se hacía una programación de hallado plateo desmalezado y a toda la plantación se le aplicaba digamos sin distingo sin diferenciación aquí debemos tener un manejo un poco más diferenciado de acuerdo a la intervención a los objetivos a las especies y a los resultados que estamos viendo esto como para un poco hacer un paralelo entre las plantaciones protectoras tradicionales que veníamos desarrollando con las corporaciones autónomas yo participé en muchas de ellas con la cara con cortolima con corpuchivor con corpoguavio y lo que se está planteando digamos en los procesos de restauración en correa ahora a nivel mundial se ha empezado a dar un enfoque de restauración del paisaje forestal este enfoque lo que busca es abordar la restauración de bosques o forestal a gran escala debido a que la restauración ecológica generalmente se venía haciendo en ensayos pequeños en parcelas pequeñas que era lo que tenemos digamos aquí en el distrito capital donde se hicieron muchos ensayos por el grupo de restauración ecológica de la universidad nacional o la escuela de restauración de la universidad javeriana principalmente eran parcelas de 200 300 metros parados donde se hacían los ensayos de ecología de la restauración muy importantes muy valiosos pero a una escala muy pequeña y cuando hablamos de que tenemos que restaurar un millón de hectáreas tenemos que pensar en paisaje y tenemos que cambiar la escala entonces allí surge la restauración del paisaje forestal y se ha definido como un proceso activo que une a las personas para identificar concertar e implementar prácticas que restablezcan un equilibrio apropiado acordado de los beneficios ecológicos sociales y económicos de los bosques en un amplio patrón de usos de la tierra en la restauración ecológica tenemos diferentes aproximaciones diferentes enfoques tenemos una restauración no asistida o pasiva que es digamos cuando se deja que el ecosistema se recupere por su propio medio sin la intervención del ser humano o quitando digamos como la afectación el tensionante que causa la degracia y esperamos que el sistema reaccione esto funciona muy bien en áreas que han sido poco disturbadas o recientemente disturbadas y donde hay unas matrices de vegetación nativa cercanas que permiten que se recupere naturalmente pero ya en zonas donde han sido más degradadas donde es más difícil la recuperación hay que intervenir y se llama a esta intervención restauración asistida o activa que se puede dar de diferentes maneras con plantaciones forestales como las que se hacían antes pero también con estrategias de nucleación donde se forman pequeños parches de vegetación en los cuales se empieza a generar unas condiciones que facilitan la presencia de especies nativas y que se desarrolle la vegetación naturalmente es muy importante hacer una buena evaluación de las capacidades de cada sitio para regenerarse para poder facilitar la selección y el enfoque que se puede aplicar y los tratamientos adecuados para así tener un uso eficiente de los recursos financieros y otros insumos de restauración Ricardo Rodríguez que es ingeniero forestal brasilero él recomienda que un área que se quiere restaurar sea abandonada inicialmente por algunos años y sea monitoreada dependiendo de los resultados si en los primeros años se ve que ya hay un inicio de colonización de especies pioneras y hay un banco de semillas que se está expresando puede no ser necesario intervenirla si se ve un avance significativo en estos años pero si al pasar tres años o cuatro años no se ve un avance en la sucesión sino que se mantiene estancada es necesario hacer una intervención asistida para ayudar a que el proceso sea más rápido tenemos también una estrategia que se llama regeneración natural asistida que es el manejo de la regeneración natural esto es silvicultura aplicada silvicultura de bosques aplicada pero no para sacar madera sino para recuperar un ecosistema entonces este es un método que tiene como propósito acelerar en vez de reemplazar los procesos de sucesión natural es ayudar a que las barreras que limitan la regeneración natural sean disminuidas y que permita que las especies se expresen y que permita que se recupere el ecosistema más rápido esto es muy importante sobre todo en las áreas que han sido degradadas y son invadidas en el caso por lo menos de especies invasoras como especies de enredaderas en las zonas cálidas especies como el retamo en la zona aquí en la zona andina que son especies que llegan e invaden los lotes y no dejan que prospere la vegetación natural no dejan que se dé una sucesión natural entonces allí hay que entrar a hacer un manejo de regeneración natural asistida también tenemos la nucleación que es una estrategia en la cual se buscan crear núcleos parches de vegetación que se vayan uniendo y que van permitiendo el flujo de la fauna y de nuevas especies la llegada de nuevas especies y la colonización de nuevas especies en áreas que han sido disturbadas bueno en la restauración hablamos que hay unos componentes principales en la restauración que se deben tener en cuenta digamos unos aspectos que se deben tener en cuenta para restaurar un ecosistema como primero el ecosistema que se quiere trabajar dependiendo si es un ecosistema de alta montaña si es un ecosistema tropical si es bosque seco o donde sea los niveles de degradación que tan degradado ha sido el sistema los sistemas de referencia o la vegetación natural que tenemos vecina o cercana que nos dan una idea de cómo era el ecosistema y cómo podría recuperarse estas áreas la escala de intervención la realidad y el entorno social ambiental económico de las áreas que queremos restaurar el proceso de restauración como si es concebido a largo plazo y algo muy importante no hay una receta para hacer restauración cada sitio tiene unas condiciones diferentes una transformación diferente una presencia de especies diferentes entonces lo que uno debe hacer es tomar todos estos principios todos estos conceptos y ver cómo se aplica en cada escenario en cada situación dependiendo de los recursos y de la situación digamos del sitio a intervenir y muy importante algo es que todo proceso de restauración debe tener un manejo adaptativo que debe permitir ajustar el proceso a lo largo que se va desarrollando aquí tenemos algunos de los componentes principales del proceso de restauración ecológica esto casi que en todos los procesos se aplica en unos más que otros pero digamos es importante tenerlos en cuenta tenemos una etapa digamos de planeación una etapa de diagnóstico donde identificamos en la planeación primero se hace una formulación de un plan de restauración se identifican las áreas el ecosistema se elaboran los presupuestos se definir personal los recursos el cronograma es una fase previa digamos como a la intervención como tal luego tenemos una fase de diagnóstico donde tenemos que tener un diagnóstico muy bueno muy detallado Ingeniero que pena que le interrumpa hay otra persona tratando de ingresar es que por este lado no se le puede dar clic al registrado listo ya gracias un segundito vuelvo y comparto bien entonces les decía que tenemos unos componentes del proceso de restauración una planeación inicial un diagnóstico que debe ser muy detallado basado en revisión de literatura y trabajo de campo caracterización biótica caracterización física del sitio que se va a restaurar de los de la transformación que ha tenido de los tensionantes y limitantes que tiene viene una etapa de implementación generalmente está asociada en la restauración asistida con la propagación de especies la siembra el control de tensionantes aislamiento mantenimiento de estrategias entre otras actividades que se pueden desarrollar porque no siempre en la restauración hay que hacer siembras hay otras estrategias digamos que pueden ser útiles y viables para restaurar un ecosistema tenemos un componente de monitoreo que es muy importante que ese componente de monitoreo debe ir de la mano con la implementación con el diseño e implementación digamos de las estrategias donde se definen las áreas que se van a monitorear el porcentaje digamos que se va a tomar que se va a evaluar las parcelas el tamaño de las parcelas que coberturas si se va a hacer a nivel de paisaje de parcela como se va a hacer el monitoreo de lo que se está haciendo hay un componente muy importante y es la participación como se vinculan en las comunidades locales como se capacitan se entren las personas como se hace la divulgación y la articulación social de estos procesos y por último hay un componente de consolidación donde se busca que a largo plazo estas áreas en proceso de restauración se mantengan y se logre el objetivo de recuperar los ecosistemas que se han intervenido aquí se debe trabajar la gobernanza ambiental buscar ingresos para las comunidades locales digamos actividades que sean económicamente viables y que se puedan realizar digamos simultáneamente con la restauración pero que sean compatibles con el proceso de restauración y no vuelvan a degradar el ecosistema y algo muy importante que ojalá todos los procesos de restauración tuvieran es un componente de investigación ¿para qué? para generar información para orientar la toma de decisiones en estos procesos de restauración en Colombia muchas veces en proyectos pequeños o en procesos pequeños pues no es posible hacer investigación pero en los grandes procesos de restauración ecológica deberíamos siempre incluir un componente de investigación bueno ya entrando en cómo la ingeniería forestal se articula cómo aprovecha digamos este tema de la restauración en la década de la restauración hice un pequeño ejercicio aquí muy rápido y es que cogí la valla curricular del programa de ingeniería forestal de la universidad distrital donde encontramos 64 asignaturas 9 lectivas cogí el plan de estudios de la universidad de Tolima donde hay 58 asignaturas 5 lectivas desde la universidad nacional de Medellín donde tienen 92 asignaturas hay una específica de conservación y restauración de ecosistemas una lista de todas las áreas de la ingeniería forestal que tienen que ver o están relacionadas con el proceso de restauración entonces lo puse en cada uno de estos componentes aquí podemos ver parte de las asignaturas que tienen que ver con la restauración que son bastante entonces en la parte de promoción de componentes de planeación toda la parte de formulación de proyectos la parte de economía forestal política y legislación ordenamiento territorial planificación de cuencas gestión de recursos forestales la parte de diagnóstico la botánica taxonómica la dendrología la geología la norfología hidrología climatología topografía cartografía ecología forestal suelos forestales interpretación de imágenes sistemas de información geográfica en implementación tenemos que entrar en los viveros la silvicultura de plantaciones la silvicultura del bosque natural genética forestal la fisiología ecología forestal suelos forestales conservación de suelos sistemas de información geográfica sanidad forestal gerencia de proyectos el monitoreo que aplicamos la estadística la bioestadística el diseño experimental las mediciones forestales modelamiento de fenómenos biológicos sistemas de información geográfica en la participación la extensión forestal la silvicultura comunitaria la antropología social la resolución de conflictos la participación comunitaria en la consolidación gestión de riesgos y amenazas las áreas naturales protegidas política de legislación ordenamiento territorial planificación de cuencas y en la investigación pues toda la metodología de investigación que podemos aplicar digamos en todas estas áreas que estábamos mencionando hice un pequeño ejercicio y encontré que más o menos de las asignaturas del programa de ingeniería forestal de la universidad el 50% de las asignaturas están relacionadas con la restauración ecológica la universidad de Tolima es el 60% y la universidad nacional de Medellín más o menos el 55% entonces esto es muy importante porque nosotros como ingenieros forestales tenemos un campo muy amplio para participar en los procesos de restauración desde la formulación desde que se conciben los procesos de restauración en el diagnóstico en la ejecución monitoreo en todo a lo largo de todo el proceso de restauración tenemos formación y tenemos competencias para participar en estos procesos de restauración ecológica por otra parte tenemos semilleros de investigación como el de la universidad distrital tenemos grupos de investigación reconocidos por el ministerio de ciencias donde se trabaja el tema de restauración también casi todas las universidades se tienen grupos de investigación y tenemos ya a nivel de posgrados la maestría en restauración ecológica que ofrece la universidad javeriana que inició en el año 2019 y la especialización en restauración ecológica de la universidad de Tolima que está iniciando este semestre para los que dicen que la restauración que el tema forestal con la restauración como que no como que no encaja se aplica silvicultura de precisión para la restauración también podemos hacer procesos de restauración apalancados utilizando especies exóticas para iniciar procesos de restauración esto se está haciendo en Brasil en diferentes ecosistemas y diferentes escenarios entonces digamos la restauración como tal en este momento está siendo muy digamos los ingenieros forestales en muchos países están trabajando procesos de restauración y aplicando técnicas experiencias desarrolladas en plantaciones comerciales a los procesos de restauración ecológica a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar este tema de restauración en un curso que hice en Brasil que lo dictó un profesor Pablo Cajellama ingeniero forestal ya falleció él él era genetista experto en eucalipto y trabajó 30 años en mejoramiento genético de eucalipto después de ese tiempo se pasó a hacer restauración ecológica con especies nativas y empezó a llevar esas técnicas que desarrollaron con eucalipto a la restauración de ecosistemas a la propagación y la implementación con especies nativas desde procesos de restauración ecológica tenemos unos retos para los procesos de restauración en este momento entonces para Colombia y el mundo estamos pasando de proyectos de restauración pequeños limitados digamos áreas pequeñas a procesos de restauración a gran escala procesos de restauración del paisaje forestal porque las metas que tenemos son muy ambiciosas a nivel mundial en Colombia y a nivel mundial tenemos que orientar la restauración con un enfoque socioambiental no solo para recuperar los ecosistemas sino para generar beneficios sociales a las comunidades de las regiones donde se necesita hacer restauración tenemos que desarrollar capacidades regionales para poder hacer restauración capacidades locales es muy importante continuar con la investigación en procesos de restauración y ahora a gran escala hay muchísimas muchísimas cosas que tenemos que averiguar y que tenemos que desarrollar para que estos procesos sean viables tenemos que fortalecer la gobernanza de las áreas en procesos de restauración buscar la sostenibilidad de estos procesos a largo plazo gestionar el conocimiento de los procesos de restauración tenemos que trabajar muchísimo en la formulación y gestión de procesos de restauración y allí como ingenieros nosotros tenemos una ventaja porque tenemos una formación para formular proyectos gestionarlos dirigir en la práctica los procesos de restauración una de las premisas digamos es que esto es un proceso la restauración es interdisciplinario y de largo plazo aquí intervienen profesionales forestales biólogos psicólogos antropólogos sociólogos psicólogos agrólogos agrícolas bueno una variedad de profesionales de todas las digamos disciplinas que pueden o que tienen competencias para desarrollar procesos de restauración en la mayoría de los casos se debe tener un horizonte de planificación a mediano y largo plazo pensar siempre por lo menos a 20 años para que un proceso de restauración sea digamos viable y a largo plazo se compran los objetivos hay que tener en cuenta que la complejidad de los ecosistemas tropicales es muy alta y esto lleva a que los procesos de restauración también sean bastante complejos existe mucha incertidumbre porque todavía estamos aprendiendo a hacer restauración todavía hay muchas cosas que se están ensayando se están probando y no están completamente digamos aprobadas o con resultados confiables para replicarlos en todo lado igual entonces por eso es muy importante leer integrarse conocer otros procesos de restauración y empezar a aplicar esto donde se va a restaurar y evaluar para ver si funciona porque pues todavía hay muchas variables que no se no se tienen digamos controladas y aplicar un enfoque ecosistémico en todo proceso de restauración fomentar la participación comunitaria institucional aquí es muy importante tener en cuenta todos los grupos de interés las partes interesadas digamos en los procesos de restauración ecológica como son las comunidades las entidades públicas o instituciones de gobierno la academia las empresas que tienen que hacer restauración para poder organizar y coordinar digamos la intervención en los grandes procesos de restauración tener un enfoque de proceso y no solo de proyecto nosotros nos formamos o creamos la mentalidad de los proyectos de reforestación protectora un proyecto de eso será un año máximo dos años sembramos unos árboles hacemos mantenimiento y listo y ya y que pasó con esos proyectos pues que vamos a ver y la mayoría de esas intervenciones no fueron no lograron llegar a cumplir los objetivos que se han propuesto no son satisfactorias ¿por qué? porque se pensó a muy corto plazo aquí tenemos que pensar en procesos a mediano largo plazo tenemos que tener un manejo adaptativo permanente de acuerdo a los resultados del monitoreo a los datos es muy importante datos para que esos datos nos permitan orientar las intervenciones sin datos estamos especulando o estamos trabajando casi queda la ciega porque no no podemos justificar digamos las cosas entonces hay que combinar la investigación el monitoreo y tener una flexibilidad para poder tomar decisiones y permitir hacer las intervenciones de la manera más efectiva posible ya para terminar pues hay unas reflexiones finales que quisiera dejar acá primero la restauración pues es es un la restauración de ecosistemas recoge muchas de las técnicas experiencias y lecciones que se obtuvieron o que se generaron con las plantaciones protectoras que se hicieron no solo en Colombia sino a nivel mundial por mucho tiempo antes de que se empezara digamos a hablar mucho más de restauración se debe concebir la restauración como un proceso y no solo como un proyecto como se hacían en esas plantaciones protectoras en su momento se deben tener procesos a mediano y largo plazo donde se incluya el monitoreo el manejo adaptativo y se puedan contemplar varias intervenciones si es el caso tener un enfoque interdisciplinario donde la ingeniería forestal es una de las disciplinas que puede contribuir a lo largo de todo el proceso de restauración se deben documentar en todo sentido las experiencias de restauración no solo desde la parte ecológica de los ecosistemas sino también evidenciar errores lecciones aprendidas e ir mejorando a lo largo que se desarrollen los procesos de restauración debe ser abordada y concebida integralmente y se deben tener en cuenta en todo proceso de restauración esos componentes principales o actividades principales que les mencioné y la pregunta que dejo aquí al aire para los asistentes es cómo logramos a partir de todas estas experiencias y lecciones contribuir positivamente desde la ingeniería forestal para el mejor cumplimiento de las nuevas metas nacionales e internacionales de restauración ecológica muchas gracias a todos por su atención muchas gracias Francisco muy interesante la exposición que nos acaba de compartir y entonces pues queda abierto el micrófono para las preguntas ¿quién de los presentes tiene preguntas para el ingeniero Francisco? por favor levante la mano y con gusto lo habilitamos para que la haga directamente bueno mientras mientras se animan Francisco yo le quisiera hacer una pregunta y es el tema de rehabilitación de recuperación son parte de lo que se engloba en restauración eso digamos ha tenido digamos como un un debate a nivel ciudad porque pues el entendido es de que la rehabilitación y la y la recuperación digamos no llegan hasta un punto de recuperación total en en restauración entonces pues no sé qué puede comentarnos al respecto Francisco sí digamos dependiendo el nivel de degradación cuando está muy degradado un ecosistema sobre todo digamos para poner ejemplo en los casos de minería donde ya se ha quitado completamente las condiciones naturales se ha quitado el suelo la vegetación y casi que es un estéril pues ahí no podemos hablar de restauración ecológica porque muy difícilmente vamos a llegar a ese ecosistema parecido al que se tenía entonces aquí hablamos es de rehabilitación recuperación y rehabilitación recuperación es la primera etapa digamos de ese proceso luego viene la rehabilitación donde se mejoran unas condiciones y se tienen unos servicios ecosistémicos pero no el ecosistema similar o parecido al que había y en la restauración que ya es un poco más avanzado si ya se trata de llegar al ecosistema parecido al que existía nunca se va a llegar al ecosistema igual pero sí lo más parecido entonces por lo menos en rehabilitación en las zonas de minería por lo menos en el caso de Cerrejón ellos arrancan con pasturas para buscar cobertura a generar el suelo y buscar coberturas entonces ellos introducen pastos y arrancan con pastos por muchos años cubren todo el área con pastos porque pues son suelos estériles donde no hay nada de vegetación entonces lo primero que tienen que hacer es generar una cobertura que genere materia orgánica al suelo y empiece a generar unos procesos biológicos en el suelo y la intervención con árboles viene después de 4 o 5 años que han intervenido con pasturas y ahí inician con un proceso de rehabilitación y ahí intervienen con unas especies arbóreas y arbustidas pero nunca todavía ahí pueden hablar de restauración porque todavía está muy lejos de las condiciones naturales del ecosistema entonces dependiendo del nivel de degradación hablamos de recuperación rehabilitación o restauración ok muchas gracias Francisco la ingeniera Camila Neira ha levantado la mano y tiene una consulta Camila por favor puedes abrir tu micrófono y preguntar directamente bueno muchas gracias yo en realidad soy arquitecto urbanista pero estoy muy interesante en estos temas de la restauración ecológica y quería preguntarles una cosa y es yo creo que el gran reto es como la producción de viveros que tengan árboles nativos porque no es fácil encontrar por ejemplo para la zona yo no sé como de los cerros orientales encontrar como esas especies como originarias de esos bosques pero que no no se consiguen en los viveros ni comercialmente ¿cuál es como la estrategia para que se pueda lograr eso? Sí muchas gracias Camila por acompañarnos como decía este tema de la restauración es un tema interdisciplinario donde muchos profesionales pues tienen relación y pueden participar en los procesos de restauración en el tema del material vegetal ese es uno de los cuellos de botella grandes de los procesos de restauración históricamente siempre había un cuello de botella en las especies nativas porque son poco estudiadas poco propagadas poco comercializadas precisamente por su desconocimiento entonces nosotros cuando hicimos el diagnóstico de los procesos de restauración acá en el distrito capital encontramos eso de 12.000 plantas sembradas 10.000 eran de 5 especies porque era lo que había en los viveros y habían especies que solo habían sembrado 50 arbolitos de una especie ¿por qué? porque no se consigue más ¿cómo se rompe ese cuello de botella? hay varias formas cuando uno tiene un proceso a largo plazo pues uno puede planificar la producción montar los viveros iniciar uno mismo hace la producción y empezar a buscar esas especies y a propagarlas la otra manera es que las instituciones públicas que hacen proyectos de restauración contratan digamos a la gente que va a ser restauración incluyan en sus términos de referencia que sea una diversidad alta por lo menos en el caso de nosotros en el bosque seco los términos de referencia piden que se trabaje al menos 50 especies allí tenemos más o menos 260 especies y piden por lo menos 50 entonces eso ya nos lleva a que tengamos que buscar esas ampliar esa grama de especies esa diversidad de especies y trabajar un poco más como les decía en Brasil en la mata atlántica trabajan con 80 especies mínimo en los procesos de restauración hacia allá debemos tender no es fácil es un proceso digamos paso a paso ya hay viveros que están trabajando ampliando digamos las especies nosotros como formuladores o como ejecutores de procesos de restauración debemos empezar a promover que los viveros tengan más diversidad de especies no comprar una sola especie porque esta es la que me funciona bien y el resto no sino probar con varias especies y llevar a que la gente también las produzca y que haya un mayor comercio de estas especies si no hay comercio yo tengo que empezar a propagarlas directamente que es lo que pues en un proyecto grande de restauración es lo más apropiado bueno gracias Francisco ingeniera Miriam por favor adelante con la pregunta si es lo siguiente ingeniero Francisco usted decía que las distancias de siembra si no deberían limitarse a lo que hoy tenemos en distancia de siembra necesariamente para los proyectos que haya de restauración estas distancias de siembra aparte de las características de la zona o aparte del tipo de restauración que yo voy a hacer pueden estar o dirigirse a lo que son los sistemas agroforestales o necesariamente la restauración va dirigida a plantaciones forestales puras entonces si 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 tenemos sistemas agroforestales también debemos mirar allí para esta restauración las diferentes distancias de siembra y no enmarcarnos en una sola como normalmente hemos tenido y que pues hasta la fecha decimos es dos por dos dependiendo de la especie que no sea forestal o un tres por tres dependiendo de la pendiente de la inclinación del terreno y de las especies agrícolas o forestales que vamos a sembrar si de hecho ahora también se está hablando de la restauración de sistemas productivos donde hay una restauración del ecosistema pero se permite el uso y es digamos la productividad en alguna región o sea no siempre se puede hacer una restauración con un objetivo de conservación o de o de tener un ecosistema digamos protegido de una área protegida de una área de conservación porque pues la gente necesita hacer sus actividades productivas entonces también se habla de hacer restauración de sistemas productivos donde se hace una planificación de las áreas se definen unas áreas donde debe hacer conservación y otras áreas productivas pero también allí se incorporan estas especies que han sido sacadas que han sido explotadas que han sido aprovechadas y se empieza también a intervenir con especies productivas frutales o agrícolas o bueno de diferentes tipos que se tengan entonces esto es muy importante también la restauración ya no solo se está pensando como con objetivo de conservación y recuperación del ecosistema sino con un impacto social también ok ingeniero Jaime Usa buenas noches un gusto saludarlo por favor puede plantear su pregunta buenas noches a todos en la mesa por supuesto a la ingeniera Miriam un saludo especial como directora de la asociación colombiana ingenieros forestales y por supuesto a Francisco un amigo que como siempre nos encontramos trabajando y hay veces no trabajando que nos ha sucedido muchas veces entonces felicitarlo Francisco y felicitar a la asociación por empezar a hacer este tipo de actividades que se convierten en un escenario fundamental para poder lograr difundir el conocimiento donde siento es donde más huecos o vacíos tenemos porque pues hay veces nos ponemos a esperar si es responsabilidad de la universidad esta tarea de formar y por supuesto que lo es pero también es una responsabilidad de nosotros el gremio como asociación colombiana de ingenieros forestales generar difusión y transferencia de conocimiento recordemos que en los países pues un poco más avanzados que el nuestro las asociaciones de profesionales son el el pie que le da la fortaleza a las instituciones para tomar decisiones y en eso nos tenemos que constituir nosotros generando concepto y generando discusión sobre los temas que suceden por supuesto siendo críticos nosotros mismos de lo que de lo que venimos haciendo y de lo que viene sucediendo creo que Francisco ha resumido muy bien en las diapositivas lo que viene pasando con los procesos de restauración pero que pues ahí tenía unas interacciones para generar con Francisco por supuesto que sí importante complementarlo o sea la restauración en ese propósito que nos coloca Francisco al principio como uno de los elementos importantes cuál es ese propósito de esos objetivos de restauración en ese propósito tenemos que colocar lo que corresponde al papel de este bosque en la sociedad no seguir hablando de simplemente tener áreas restauradas como metas o indicadores sino al final del ejercicio qué le va a aportar a la sociedad esto en términos también como lo mencionaba Francisco no sólo de empleos que los va a generar dentro del proceso de restauración sino también en términos de ingresos para estas comunidades que mencionaba deben vincularse y deben involucrarse entre los procesos porque hay que sacar de acá algo y los subproductos o los productos forestales no madenables como algunos tienen o sea tiene que hacer parte de estos objetivos de restauración para que el fin ulterior que tenemos del proceso de restauración se convierta en algo útil es lo que pues en la experiencia uno empieza a ver o sea que si partimos de ese uso que le debemos dar porque claro hablábamos de plantaciones protectoras productoras dentro de ese concepto que hemos manejado durante muchos años el protector productor pero a través del cual pues ese productor lo tenemos que también tener y no solo recuperarlos en la diapositiva que Francisco nos hacía ese paralelo muy interesante de lo que era la plantación protectora productora pero también recuperar esa parte productora y no solo quedarnos con la palabra protectora que estamos transformando migrando de esa forma en que se hicieron las cosas hace muchos años y que debemos transitar hacia nuevas formas de hacer las cosas yo llamo hoy en día la restauración de vivero es lo que hacen aquí en las alcaldías locales o lo que hacen algunas entidades distritales pues con por eso menciono que debemos ser críticos y con con el respeto que merecen cada una de las entidades pero hay veces asignamos nombres muy grandes a procesos que no lo son son le colocamos restauración de 15 hectáreas en no sé dónde y vamos y miramos y es una mera reforestación como lo mencionaba Francisco y ahí tenemos que trabajar muchísimo en las 5 o 4 diapositivas que Francisco colocó al principio que son conceptos y que debemos hacer difusión de conocimientos hacia estas alcaldías hacia estos entidades distritales que un profesional de pronto no del área no forestal puede ser cualquier disciplina no quiero comprometer ninguna otra pero que no lo hacen de mala fe pero que el ingeniero o el biólogo o el el zootecnista el médico veterinario termina encontrando unos términos de referencia ya formulados en el SECOP y como se necesitan estudios previos simplemente copian y pegan conceptos que de pronto están mal empleados o mal usados y en eso pues hay que generar disciplina porque no no consigo que solo sea de que alguien lo formuló mal porque no pues de pronto hay alguien que está haciendo la tarea tiene que entregar una meta la entrega y no tiene claridad conceptual en los elementos y por eso digo estas difusiones de conocimiento se vuelven muy importantes pues así como nos acompaña hoy una arquitecta paisajista pues que se siente uno feliz motivado porque no es una discusión ¿cómo? no es no es solo una discusión entre pares sino entre personas que están buscando este conocimiento porque está haciendo falta y ahí entra un concepto muy importante que es la inter y la transdisciplinariedad que Francisco también lo mencionó en repetidas ocasiones pero que yo quiero acentuarlo porque bueno aquí es lo que venimos trabajando de restauración yo hablo de una restauración con todos los juguetes y con todos los juguetes es cuando hablamos de la restauración del paisaje la restauración de la fauna de la insecta del suelo del agua de los servicios ecosistémicos y de cómo se interrelaciona esto y aquí yo podría decir que estamos casi que empezando porque los ejercicios que se han hecho a nivel nacional son muy pocos así de completos y en grandes extensiones de territorio porque como lo mencionaba Francisco 50 hectáreas pues ya se vuelve un reto pero cuando hablamos de restaurar 4.500 5.000 10.000 hectáreas a problema que tenemos cuando empezamos de hablar de servicios ecosistémicos y su funcionalidad que tenemos ahí entonces casi que estas discusiones se nos vuelven interdisciplinarias por ejemplo cuando hablamos de insecta del servicio polinizador dice uno bueno estamos pensando y los forestales siempre lo hemos pensado en la en la colocación del arbolito el arreglo el módulo ya Francisco hoy lo recalca y nos dice tenemos que pensar en mayor número de especies como es la riqueza que tenemos y deberíamos tomar al menos un 50% de esa riqueza para pensar en la restauración que no puede ser de vivero porque como lo mencionaba no aparecen esas especies en los viveros pero que tenemos que trabajarla pero complementar esto con insecta entonces empezamos a otra a otra a otra barrera bueno quién es el que sabe ahora de restauración de insectos para que esos polinizadores bien sean de suelo sean aéreos sigan cumpliendo su papel y su función o sea que la selección de esos ecosistemas de referencia y la selección de esas especies debe tener todos estos criterios porque no podemos ser sectoriales únicamente que cumplan una función forestal o de protección sino que tiene que ser una función ecológica en una ecología funcional o sea que debemos tener un concepto bastante completo ahí son cosas que yo digo y pues para que con Francisco bueno los asistentes en la mesa lo discutamos y lo complementemos hay otra cosa a lo que las comunidades acá le tienen terror y más que a las comunidades diría yo a los formuladores que es que no tenemos análisis de precios unitarios para procesos de restauración entonces cuando uno habla de procesos de precios unitarios entonces uno dice un árbol urbano que pues acá está Germán un árbol urbano no se debe estar en 250 mil a 300 mil pesos sembrarlo pero quieren que un árbol rural en proceso de restauración valga 10 mil pesos entonces dice uno no pues que esto también toca hacer una cantidad de cosas para integrar el paisaje la fauna o sea ya estoy hablando más o menos de 7 o 8 profesionales diferentes disciplinas para sembrar una hectárea de restauración que cumpla con criterios completos funcionales y en ese sentido no hay costos unitarios para los precios que debemos formular y a los formuladores les da terror Jaime ¿dónde están referencias de costos unitarios para poder formular lo que usted me dice? y va uno y mira y no hay no hay no los tenemos entonces en Bogotá con muchos colegas terminan formulando el ejercicio igual a que lo hizo aquel que es el más completico y colocó otro de unas perchas ahí colocó unas madrigueras y las colocó porque pudo copiarlas de otro proceso que está en el SECOP pero no porque tengamos realmente un análisis de precio unitario que ahí es donde en la integración con el jardín botánico que genera costos unitarios el IDU pues está más relacionado a la infraestructura urbana pero es que claro se nos olvida que es infraestructura urbana estamos hablando de los senderos que acaba de incluir en el decreto del nuevo post de Bogotá 555 todos los senderos de Bogotá que es infraestructura urbana o sea que el IDU si tiene competencia sobre este proceso pero que también tendríamos que tener en cuenta bueno el post está suspendido pero pues pensando que queda ese igual pues debemos tener en cuenta que la infraestructura urbana si tiene en cuenta todas estas áreas para generar resiliencia entonces ahí no deberíamos dejar de cortar y pegar lo que pasa en el SECOC porque pues es una práctica que yo sé que estamos obligados a hacer porque el manual nos dice mire otros estudios similares yo no coge y copia otros estudios similares entonces nos vamos a salir de la media en la que estamos cotizando estos costos que ya bien Francisco nos decía pues tenemos que colocar la reproducción de especies para poder atender el número de especies que necesitamos y la diversidad de especies que necesitamos involucrar o sea que la tarea como la charla la titula Francisco pues es larguísima en el tema de lo que tenemos por hacer es un montón de cosas por supuesto pues tenemos limitantes en investigación y en paquetes tecnológicos yo para mí siempre ahí he estado la clave o sea la clave está en estos temas de investigar y pues hacerlo más transdisciplinar que cualquier otra cosa y pues para nosotros los ingenieros forestales pues hace falta que seamos más íntegros que he encontrado con nuestros profesionales recién egresados o los que tienen cuatro, cinco, seis, siete años cuando uno habla de fauna alrededor del bosque cuando uno habla de servicios ecosistémicos cuando uno habla de la interacción planta-animal planta-suelo nos estamos quedando cortos nos estamos quedando cortos porque somos forestales y yo le pego a la endrología se identifica pero cuando estamos hablando de los grupos animales o de insecta ah no, no, no es que ese no es mi tema pues cómo no va a ser mi tema si es que estamos hablando del bosque y el bosque es el tema de los ingenieros forestales y ahí hemos abandonado un poco claro, no tenemos que ser toderos por supuesto que no porque pero no podemos pensar que lo podemos hacer solos es mi llamado mi llamado es a que tenemos que trabajar con el biólogo con pues ya lo había hecho Francisco con el ecólogo con el especialista en insectos con el especialista en servicios ecosistémicos con el hidrólogo con el afólogo o sea tenemos que trabajar entre todos porque restaurar no es un ejercicio sencillo es muy complejo en el concepto que veíamos y por supuesto pues tecnología disponible para trabajarlo como lo veíamos no solo necesitamos tecnología disponible para identificar qué teníamos sino para saber dónde lo localizamos y para hacer monitoreo seguimiento y control en ese sentido pues hay nuevas herramientas que pues va a ser mi charla que quiero aportar en estos set de trabajos y donde tenemos mucha tecnología disponible para poder seguir paso a paso contar los individuos ir midiendo alturas en tiempo real y no estar esperando a que el monitoreo lo hagamos cada año después de que ya se murieron y que no hay nada para hacer sino que tienen que haber herramientas de bajo costo que nos permitan hacer monitoreo y seguimiento de grandes hectáreas para poder llegar a un proceso de restauración total pues ese es mi aporte y lo dejo para que lo discutamos Francisco por supuesto que de eso se trata y pues felicitarlo nuevamente Vale, muchas gracias Jaime de acuerdo el tema de la tecnología hay que hay que traer la tecnología de otros campos de otras áreas y aplicarla en los procesos de restauración ecológica aquí todavía hay mucho por hacer mucho por avanzar pero ya hay herramientas que se han desarrollado para otros campos entonces ¿qué tenemos que hacer? traerlas y aplicarlas y ponerlas digamos en práctica para que sea más fácil y para que podamos tener mejores resultados Valiosos valiosos aportes los que se están generando aquí en esta mesa de discusión Ingeniero Emilio Montalegre usted ha levantado la mano por favor puede usted participar y formular su pregunta Hola buenas noches Buenas noches un saludo para todos y especialmente para Francisco excelente excelente trabajo tengo una pues digamos un par de inquietudes Francisco uno es el tema de los incentivos económicos y si tenemos algún dato de la aplicabilidad por ejemplo del certificado de incentivo forestal para para bosques naturales y digamos la la incidencia en los procesos de restauración esa es una y la otra pues que digamos no la no la había percibido pero en su exposición muestra el tema del pensum y me parece clave pues de de frente y de cara al futuro para los ingenieros forestales y no sé si tú que estás como más vinculado con el con la academia y eso se pueda pensar en tener como una especie de una línea en el pensum específica agrupando digamos todas estas materias que nos mostraste para al final poder incluso llegar a certificar e ingenieros forestales especialistas o digamos con habilidades y destrezas en el tema en temas específicos de de restauración cierto digamos yo yo soy de otra generación en la que estos temas no no se hablaban así como hoy y los he venido aprendiendo pues digamos allá en en el área donde yo trabajo esas son las dos las dos inquietudes una recomendación digamos para todos es toca aquí leernos el el plan nacional de el documento plan nacional de restauración del 2015 del ministerio de medio ambiente y les recomiendo también leer el plan el manual de compensaciones para para el componente biótico que creo que lo referenciaste por ahí en la en tu charla son dos documentos básicos que se pueden bajar y y y tienen las definiciones concretas de de los procesos de 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 restauración según sus objetivos entonces no te agradezco esas esas dos inquietudes si tienes conoces algo sobre sobre esos temas sí bueno en cuanto a la financiación pues realmente el CIF de conservación pues no no se ha desarrollado no no se ha ejecutado como debería porque esa podría ser una fuente importante de recursos escasamente el CIF para plantaciones comerciales funciona y ha estado muy mermado en los últimos años pero para restauración pues no 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 tengo conocimiento de que se esté utilizando donde son las fuentes en este momento para los procesos de restauración una buena parte son compensaciones ambientales porque precisamente el manual de compensaciones dentro de sus posibilidades establece la conservación o la restauración y muchas de las medidas que se están adoptando son por restauración hace poco se dio un dato de más de 300 mil millones de pesos que tienen las empresas para hacer compensaciones buena parte de esto va para proyectos de restauración ahí va a haber digamos unas fuentes de financiación importantes para procesos de restauración la otra parte digamos son recursos de la nación o recursos de cooperación internacional con ese fin de desarrollar procesos de restauración ecológica a nivel mundial hay fondos importantes que están promoviéndose para promover esa década de la restauración y para poder pues de verdad avanzar en grandes áreas y en grandes procesos de restauración ecológica todavía no se están dando esto es algo digamos que se está hablando pero la década lo que busca precisamente es que se agilicen esos pasos se agilicen esos presupuestos y esos proyectos empiecen a implementarse entonces si hay digamos unas posibilidades importantes de que lleguen muchos más recursos para procesos de restauración para Colombia y para muchos países en cuanto a los digamos al plan de estudios como les mostraba muchas áreas que nosotros tenemos de formación están relacionadas con la restauración tenemos muy buenos fundamentos para la restauración desde los primeros semestres las áreas básicas de ecología de botánica de biología todo eso nos sirven para la restauración que es lo que pasa que como es algo más bien reciente pues las universidades aún todavía no lo han ubicado no lo han no nos han llevado hacia ese objetivo de la restauración pero nosotros como ingenieros forestales tenemos muy buena formación tenemos buenos fundamentos yo personalmente cuando estudié yo me gradué hace 20 años no se ha hablado de restauración en las clases solo el profesor Elidoro Sánchez tenía una experiencia con restauración de manglares y era como lo único que uno veía en ese momento que se estaba haciendo desde los forestales por alguna época que no se le dio tanta relevancia pero ya estamos viendo que el tema está cogiendo mucho auge ya la Universidad Nacional de Medellín incluye una asignatura de restauración sería muy bueno que todas las universidades congregaran algunas de estas áreas por lo menos electivas de restauración como ya la tiene digamos el programa de biología de la Universidad Nacional o el programa de ecología de biología de la Universidad Javriana hay otras universidades que ya están ofreciendo electivas de restauración la Universidad Cauca ya lo está haciendo la Universidad Nacional en Medellín como les decía y ahora la Universidad todo el mismo pues inició con su programa de especialización entonces esto es muy bueno porque ahí se va conformando digamos como todas esas posibilidades tanto en pregrado como en posgrado para formarse para estas actividades la restauración a mi modo de ver así como la arboricultura ya no son modas ni es algo nuevo y que es pasajero no esto ya va a ser algo donde va a haber un campo de acción para muchos años para muchos profesionales no solo los forestales sino en muchas áreas entonces pues es una es un área digamos muy bonita de trabajo muy interesante y que da muchas satisfacciones también para los profesionales que la ejercen así es ingeniero René López buenas noches puede realizar su pregunta hola buenas noches a todos que tal buenas noches felicitaciones Francisco chévere la charla estaba aquí mirando ese material y si bien interesante bueno varias cosas ya las han mencionado en anteriores pero si me preocupa es una 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 cosa frente al enfoque de la restauración ¿no? y son como esos principios que nos hablan de la composición la estructura y la función ¿ya? entonces uno siempre ve que ese enfoque está más frente a a la a subir el número de especies ¿cierto? de pronto a un mejoramiento de la estructura pero no un direccionamiento hacia una función y ahí vendría la primera pregunta de los estudios que se han hecho de lo que usted ha evaluado Francisco ¿cuántos de esos contemplan digamos un abordaje de vamos a restaurar pero con esta función ¿sí? porque por ejemplo si estamos en una en sectores de acueductos veredales entonces uno sabe bueno vamos a hacer este enfoque eso es lo primero lo segundo era lo que tocaba el profesor Jaime que me parece bien clave ¿no? es restauramos pero tenemos que generar unos beneficios socioeconómicos y ahí es donde vienen por ejemplo los componentes de los de los no maderables porque son algo que se puede obtener en un corto plazo ¿cierto? para un beneficio eso también digamos la pregunta también estaría orientado si dentro de ese pool de especies que usted ha observado a nivel nacional ¿cuántas de esas si sería bueno hacer como un ejercicio de eso desde el punto de vista académico ¿cuánto de eso realmente están obteniendo beneficios en un corto en un corto plazo? eso es lo otro y lo otro que también me preocupa es lo que se habla frente a lo de la academia ¿sí? porque entonces también es como uno habla mucho con los colegas y es bien interesante por eso estos espacios y los aplaudo porque entonces digamos no toca trabajar arboricultura urbana entonces vamos a trabajar una asignatura de arboricultura urbana toca trabajar restauración y vamos a trabajar una asignatura de restauración entonces en la universidad y el pensum no se puede seguir inflando cuando el ministerio de educación está diciendo ustedes tienen que reducir créditos tienen que reducir asignaturas ¿sí? pero entonces para eso están como las profundizaciones o las especializaciones yo siempre he pensado que claro cuando veía la ecología pues usted veía todo eso ahorita como se ha derivado la ecología usted lo hablaba ecología del paisaje ¿cierto? restauración de ecología del paisaje nosotros podríamos hablar de ecología de comunidades o cuando uno está trabajando cuando hacían mención por ejemplo a lo de las especies amenazadas pues porque no aplicamos ecología de poblaciones ¿sí? sencillamente por eso las tenemos amenazadas entonces realmente tendremos que enfocarnos hacia eso o más como una mirada dentro de la academia a la generación por ejemplo del estudio de teoría de sistemas por ejemplo ¿sí? donde se mezclen todas esas cosas esas son como las inquietudes que tengo hay otras cosas que me parece chévere como que se den estos espacios que se podría profundizar pero eso es más o menos como las apreciaciones y si de pronto se ha hecho como esa evaluación también y finalmente yo rescato mucho el documento de Manuel Guariguata ¿no? cuando hace esa evaluación de las restauraciones y lo mira a nivel mundial y dice oiga quienes han donde se ha tenido ese éxito es porque está en ese proceso de monitoreo comunitario yo creo que todos los procesos de restauración sea la de una hectárea ¿sí? porque usted va teniendo procesos de restauración pequeños pero tiene información ¿sí? que eso a nosotros a nosotros sí nos serviría entonces eso me parece que tiene que ser transversal sea un área pequeña o sea grandes áreas pero tiene que hacerse involucrando la comunidad porque ya lo ha demostrado Guariguata que esos son los que realmente han funcionado a nivel mundial ¿no? bien cierro ahí gracias muchas gracias realmente casi que ningún proceso de restauración cuando se planifica se piensa en una función y y esto pues es más bien reciente o sea la restauración es reciente y los análisis de la función es más reciente todavía en muchos casos entonces sí ¿qué se está haciendo ahora? de algunos procesos que se están haciendo se está evaluando si realmente se está cumpliendo no sólo con esa estructura y esa composición sino que también está dando esa función nosotros disculpen que le interrumpa lo hicimos con una tesis de pregrado ahí en Natura ¿se recuerda? ¿sí? sí pues no bueno eso sí ha sido de juicio no haber publicado eso pero pero se demuestra por ejemplo ¿sí? por ejemplo esas inversiones versus cómo logro rápidamente empezar a generar una recuperación de función ¿no? sí cierro ahí el problema es que en la planificación muchas veces no se tiene en cuenta y en los objetivos tampoco a veces queda explícito que se busque mejorar la función entonces es algo que hay que reforzar y es parte de la evolución digamos como del ejercicio de la restauración que está llevando hacia estos nuevos temas y la investigación seguramente nos va a dar muchas luces de cómo va a ser más efectivamente ecológicamente hablando el proceso de restauración no sólo estructura y composición sino función es muy importante para todos los ecosistemas entonces es un tema fundamental hay que trabajarlo hay que desarrollarlo mucho más y incorporarlo desde el principio desde los objetivos y desde las metas que se plantean en los procesos de restauración eso por un lado por el lado de las especies es fundamental digamos cuando se abordan la priorización de especies esa priorización no sólo debe ser con un objetivo ecológico digamos el ecosistema para restaurarlos sino también con un componente social entonces es muy importante que cuando se priorizan especies para restauración incluyamos especies que tengan uso por las comunidades que tengan alguna aplicación digamos que la gente las prefiera o quiera que sean esas especies las que se utilicen porque precisamente van a servir para que esas personas que están en el entorno de las áreas que se van a restaurar puedan utilizarlas más adelante entonces por lo menos pongo un ejemplo en el caso del jaboncillo que es el sapindus el chambime nosotros la priorizamos en en las que íbamos a utilizar para la restauración en bosque seco e hicimos unos trabajos de injertos para poder acelerar la producción de frutos y sembramos plantas injertadas dentro de los arreglos de restauración pues para ver si ya producen frutos y ya tenemos frutos en menos de 5 años entonces eso nos ayuda a que si el objetivo bien es restauración también ayudamos a que la especie se pueda propagar mediante injertos y acelerar el proceso de floración y fructificación y que las personas que están interesadas en los frutos puedan colectarlos más rápido entonces son cosas que uno puede aprovechar en un proceso de restauración y fomentar esas especies nativas que son valiosas que tienen potenciales muy importantes para la gente pero que no se trabajan casi nunca entonces un proceso de restauración puede ayudar también a eso a potencializar esas especies a darlas a conocer y a que sean más utilizadas por las personas de las regiones entonces es un potencial digamos muy importante que hay que verlo también no solo pensando en recuperar el ecosistema sino que las especies sean más utilizadas más conocidas más diversificadas en su uso en cuanto a los contenidos de los programas de formación sí no es necesario que todas tengan una asignatura que se llame específicamente restauración pero sí es importante que a lo largo del programa o de los programas se empiece a incorporar el concepto de restauración en las diferentes asignaturas entonces digamos uno en silvicultura puede hablar de plantaciones comerciales de plantaciones protectoras pero también puede hablar de plantaciones para la restauración con objetivo de restauración puede hablar de manejo de viveros para especies comerciales pero también para especies con objetivo de restauración en silvicultura de bosques podemos hablar de el manejo de la regeneración natural para producir madera pero también para la recuperación o para la restauración, ¿por qué? porque la restauración es como que transversal a muchas áreas y toma alimentos de muchas áreas entonces no es que necesariamente tengamos que tener una simulatura llamada restauración pero sí a lo largo de las áreas que estamos viendo, que estamos conociendo que la restauración esté ahí que juegue un papel ahí de alguna manera y pues también están los programas de posgrado que es muy importante que se fortalezcan para que las personas que decidan trabajar ya en esta línea puedan estudiarlos y puedan ya tener un nivel más profundo de conocimiento y de ejercicio en esta área pero pues está ahí como planteado y lo importante es que como nosotros como ingenieros forestales o los biólogos los ecólogos asumamos la restauración como un área de desempeño profesional importante que va a seguir creciendo y que va a ser muy necesario porque tenemos dos crisis muy importantes en el planeta que la restauración pues va a ayudar a de alguna manera a mitigar esas crisis y a no digo que a resolverlas del todo pero sí tiene un papel importante de que no que va a pasar de hecho en el último informe de la FAO sobre bosques en el mundo el informe del año 2022 el segundo capítulo se le dedica al tema de la restauración el primer capítulo es la conservación de los bosques el segundo es la restauración ya a ese nivel estamos de este tema el otro era las comunidades ¿no profesor? sí muy importante muy importante nosotros a veces pensamos únicamente en la implementación en la siembra en mis plantas en la parte operativa digamos de la restauración y dejamos de lado un poco el trabajo con las comunidades en todo proceso de restauración como bien dice usted es exitoso en la medida que es aceptado por la gente que es participativo y que tiene digamos validación por las comunidades cuando uno es así pues simplemente al otro día que usted era la intervención mete las vacas o le mete en candela y pues se pierde toda la inversión entonces muchas veces en los proyectos que no ve hacen un proyecto un año o dos años y ponen el social un mes con dos talleres o tres para el principio y el resto del proceso no hay ese componente social entonces hay que el componente social debe ir a lo largo de todo el proceso de restauración todo el tiempo y es muy importante tiene que estar permanente porque no solo es contarle a la gente lo que se va a hacer sino involucrarla capacitarla explicarla y a estos partícipes de lo que se está haciendo porque si no pues la gente nunca va a ver ni a entender de qué se trata el proceso y pues muy fácilmente van a interrumpir ese proceso muy bien ingenieros el ingeniero Carlos Llanos también ha levantado la mano por favor buenas noches ingeniero buenas noches a todos gracias a sí gracias a sí por la invitación Pacho gracias por la presentación muy ilustrativa solamente es abrir también una discusión que me parece muy interesante y es que debería también deberíamos también orientarnos a restauración ecológica urbana la conexión de los bosques urbanos obviamente tenemos que primero llegar a aclarar la definición que maneja la FAO y las definiciones que nos gustaría construir de bosque urbano y me voy con el concepto de René los bosques deben ser funcionales para que sean bosques una colección de árboles per se no es un bosque un grupo de árboles en un parque no es un bosque y entonces hoy se están llamando eso bosque urbano entonces la restauración ecológica está invitada por supuesto a trabajar en construir ese modelo de cómo sería el tema de la estructura ecológica principal cómo migra hacia el interior de las ciudades cómo conecta toda la infraestructura verde pero con unos bosques funcionales que sean nicho y hábitat de especies de avifauna entomofauna etcétera de mamíferos para que tengamos ciudades obviamente sostenibles que le permitan a la vida expresarse en toda su magnitud y con respecto al tema de los pensum y de la academia yo creo que es el momento de que todos reconozcamos que el mundo cambió lleva demasiados años la formación ha cambiado muchísimo las necesidades actuales son otras entonces yo lo que veo es que la universidad por lo menos debería ser pionera en eso yo llevo 20 años trabajando aquí en arboricultura más o menos y no hemos visto que pasemos de una lectiva y ya debería ser desde hace muchos años por lo menos 10 una línea de profundización como debería convertirse esta materia es una línea de profundización al décimo semestre el estudiante puede haber escogido ya en los últimos tres si se va por arboricultura si se va por restauración si se va por plantaciones o por cualquiera de esas líneas entonces hay que repensar el pensum para que tenga unos tres semestres de base y de ahí en adelante los estudiantes pueden escoger de un abanico de varias materias a las cuales se vayan a dedicar el éxito el éxito de los profesionales está básicamente detonado por su pasión pero al décimo semestre todavía no hemos encontrado la pasión cada uno la tenemos que encontrar después obviamente de ahí ya siendo apasionados por restauración ecológica podemos encontrar el doctorado la maestría o la especialización en la misma universidad o en otras pero yo creo que es el camino que entre todos debemos empezar a allanar Francisco muchas gracias me gustó mucho como el abordaje como te lo escribí en el chat y gracias a todos por la invitación muchas gracias Carlos claro claro bueno vamos vamos cerrando ingeniera Miriam por favor habilite su micrófono y haga su pregunta ingeniera Miriam no la escuchamos bueno más que una pregunta lo que quiero es ¿me escuchan ahí? sí sí la escuchamos ¿me escucha? ok más que una pregunta lo que quiero es darles a conocer a las personas asistentes profesionales a esta charla con el ingeniero Francisco y es que si lo desean sí pueden solicitar solicitar a la SIF de alguna manera el profundizar en algunos de los temas de esta charla el ingeniero Francisco pues hace su charla en el tema llamémoslo general de restauración con su nombre específico pero ese tema tiene otros temas inmersos entonces son temas muy interesantes este es un tema supremamente interesante muy apasionante que veo que a todos nos gusta bastante donde se puede profundizar en algunos de ellos ¿sí? ¿cuáles son las especies que se podrían utilizar dependiendo del sitio de la zona del tipo de restauración ¿cuáles podrían ser las áreas en últimas máximas o mínimas para una restauración ¿cómo podrían hacerse? ¿cuáles serían los diseños y si es que se van a utilizar determinadas clases de diseños ¿cuáles serían las actividades que se pueden realizar realmente en una restauración las diferentes disciplinas que van a participar? Hay muchos temas que están inmersos dentro del tema de restauración del que se está hablando en la noche de hoy si ustedes desean pueden decir enviar un mensaje al correo de las y decir estamos interesados o yo fulano de tal o yo fulana de tal que pena que le diga fulanos estoy interesado en este tema si hay dos, tres, cuatro o cinco profesionales que quieren profundizar en ese tema se profundiza en el tema ya no una hora como estamos haciendo acá sino es una profundización un poco perdón un poco mayor en uno de estos temas entonces ya ya se pondrán de acuerdo con el ingeniero Francisco si este tema se va a profundizar una hora durante tres sesiones o dependiendo del tema dos horas durante tres sesiones bueno lo que sea que consideren como se pongan de acuerdo él sabe exactamente el tiempo que puede llevar el tema que se escoja ya se les estará diciendo cuáles son las condiciones para acceder a este tipo de profundización porque ya va a ser unas charlas virtuales más técnicas llamémoslo así en el tema general que estamos viendo en cada una de ellas igual vamos a hacer en todas las charlas que se van a dictar que se van a exponer y donde algunos de ustedes van a estar asistiendo a varias de ellas entonces para que vayan mirando qué tema les gustaría profundizar y entonces cómo podríamos estar nosotros trabajando con todos ustedes y otros actores invitados que puedan participar de las mismas gracias ingeniero Francisco gracias ingeniero Germán gracias a todos ustedes por estar aquí no me estoy despidiendo ni le estoy diciendo váyanse sino simplemente es tan interesante el tema que es muy agradable estar compartiendo con todos ustedes gracias ingeniera Miriam pero sí no no está despidiendo pero ya hemos llegado al final de esta primera este primer interesante compartir de información este primer espacio académico que a mi modo de ver ha salido muy muy fructífero debemos mejorar cositas del tema de los enlaces y esto pero arrancamos bien y con el debate no solo preguntas sino también como lo que queríamos tenemos que pasar a una interacción una charla un compartir un intercambio de información que es valioso y es lo que lo que pretendemos que podamos entre todos saber de a qué se dedican nuestros colegas y sobre todo en sus en sus especialidades de su vida laboral la próxima presentación va a estar a cargo del ingeniero forestal Juan Carlos Villalba Malaber es un ingeniero forestal docente de la Universidad del Cauca y nos va a realizar la presentación del libro árboles y semillas para la región cafetera del norte de los Andes esta jornada va a ser el próximo 30 de agosto a la misma hora a las 7 de la noche y pues los invitamos para que vuelvan a acompañarnos y para que conviden a todos los colegas que conozcan para que podamos disfrutar de esta nueva entrega de este espacio académico que ASIF ha abierto para engrandecer el gremio para que vayamos haciendo esos pinitos de engrandecimiento del gremio entonces pues no sé si alguien tiene una cosa última por decir yo quiero agradecerle a todos los asistentes pues por acompañarnos por participar y por las preguntas que hicieran y esperamos que pues sigamos asistiendo a estas charlas que son muy interesantes muchas gracias claro a los ingenieros a los colegas y por supuesto a la arquitecta paisajista Camila Neira por favor vuelva a acompañarnos entonces urbanismo además urbanismo claro bueno qué pena disculpo pero bueno les deseo a todos muy buena noche muy buen descanso estén muy bien hasta la próxima buenas noches a todos gracias muy buena noche gracias a todos corteamente invito